Integrantes del Corporativo de Apoyo y Defensa para los Constructores Oaxaqueños realizaron la presentación del nuevo Consejo Técnico Consultivo de la Asociación Civil, en el cual fueron nombrados como integrantes Gladys Yolanda Castellanos Hernández, Jorge Rodríguez Socorro, Juan Cruz Nieto, Raúl Antonio Corzo Yaguno e Ignacio Santiago León, y como asesores del Consejo se presentó a Jesús Ángeles Díaz Ortega y Jesús Redondo Vázquez, quienes ahora serán los representantes del Consejo Técnico de la Asociación. En el marco de la celebración, Filiberto Enrique Martínez, integrante del CAPCO, fue el encargado de realizar la presentación de una propuesta de adición al artículo 26 de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, en el cual los agremiados buscan que la derrama económica de las obras públicas sea licitada para las empresas constructoras oaxaqueñas y no para empresas de otros estados, como denunciaron, se ha venido haciendo. El Corporativo de Apoyo de los Constructores Oaxaqueños, CAPCO, ha ponderado desde su creación por la defensa de los empresarios constructores de nuestro Estado, a través de la cual primero nos queda claro que como factor principal para el desarrollo económico de las mismas, nuestras autoridades volteen a ver al empresario oaxaqueño seriamente, en un conjunto de palabras, con la técnica, capacidad humana, capital y responsable para realizar obras de alto y mediano impacto en nuestra entidad. Es por esto que, como Asociación Civil del Ramo de la Construcción, presentamos una propuesta de adición al artículo 26 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, con el sentido social de cual ayudar con nuestro gobernador, maestro Alejandro Mujoso, para generar una política económica que genere un factor determinante y detonante de la industria de la construcción y la participación de constructores locales en obras públicas. Como parte del protocolo, la dirigencia del CAPCO realizó la entrega de reconocimiento al líder de la Confederación de Trabajadores de México, Marco Antonio Sánchez Cruz. Con esto, la Asociación Civil busca el respaldo de la CTM para las licitaciones de nuevas obras de construcción en el Estado. Con imágenes de Manuel Gris, para MBM Televisión, Rafael Ventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!